A los funcionarios públicos del gobierno neoliberal solamente les preocupaba robar hasta el más humilde. A ellos no les importaba para nada escuchar al pueblo, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando México había tenido un presidente que se desviviera por su pueblo, lleno de humildad, lleno de actitud de servicio. Y es que estremece este video que circula a través de las benditas redes sociales en donde un hombre al borde de las lágrimas le pide ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador porque teme que le den hasta 20 años en prisión. Estas imágenes son de Rodolfo Martínez Covarrubias, quien era de una gasera en Tijuana, donde dice que esta empresa se deslindó por completo de este accidente que fue responsabilidad de dicha empresa. Esto ocurrió en abril del año pasado, en el 2020, cuando esta unidad tuvo una falla mecánica y él, para no llevarse a más personas, pues se estrelló contra un puente en las 5 y 10 y lamentablemente una persona perdió la vida. Aun con todo esto, cuando pudo haber sido considerado héroe en todo Tijuana, esta empresa, pues, pretende meterlo al tambo. Y bueno, parte de esta información, parte de estas imágenes que el propio Rodolfo, pues, grabara con su teléfono celular ahí interceptando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Increíble, pues, su asombro, su agradecimiento de decir qué bueno que vino a esta ciudad. Aquí va el presidente, mira. Aquí va el presidente. Presidente, 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 presidente. Ay, se puede, se puede, se puede. Señor, gracias por venir. Este, yo soy el chofer de la pipa de Tijuana que se quedó sin frenos. Me quieren meter a la cárcel. Mis videos están ahí. La fiscalía, la gasera Z, me metió a la cárcel. Ayúdeme, viene mucho en el Facebook y en este. Me quedé sin frenos y estrellé la pipa contra el puente y la fiscalía me tiene agarrado. Ayúdeme. Ya le he mandado cartas a usted y a todo. Vean, gobernador. Me quiere dar 20 años de casa, señor, por haber salvado vidas. Ayúdeme, por favor. Vean, gobernador Ronilla. Por favor, ayúdeme, señor. Vean, gobernador Ronilla. Mi nombre es Rodolfo Martínez. La gasera Z tiene todo comprado aquí en Baja California, la fiscalía y todo. Por favor, ayúdeme. Ya perdí los dos riñones, quedé invalido. Y ando trabajando aquí en otra islero. Mi caso sale mucho en la noticia. El 27 de abril, la pipa. Ahí en Tijuana a las 5 y 10 me quedé sin frenos y la estrellé contra el puente para no matar a gente y maté a uno. Y lo que quiero que me apoye, señor. Quería ir hasta México, pero no tengo dinero para ir. Por favor. ¿Cómo te llamas? Rodolfo Martínez Covarrubias. ¿Cómo te llamas? Rodolfo Martínez. Soy el chofer de la pipa de Z-Gas. Dame un teléfono. 6-6-91-68-6-23-68-16. Gracias, señor. Que Dios lo cuide, que Dios lo cuide. Imagínense ustedes cuántos casos como este, porque aquí también es importante esta denuncia que realiza Rodolfo, pues al dejar al descubierto todos los casos de corrupción que pueden estar englobando en esta fiscalía que dice, pues tienen todo comprado, ¿no? ¿A dónde se hace? Si esta empresa está coludida, si hay ahí moches de por medio, pero lo importante es que efectivamente el presidente giró instrucciones para poder ayudar a este señor. ¿Alguna vez se vio algún funcionario público escuchar de esta manera a su pueblo? Pues contésteme allí en los comentarios, que con mucho gusto voy a leer. Y es que, bueno, miren, vámonos con toda esta información, porque así es como este operador de tractocamiones está desafiando el poder que tiene dicha empresa. Parte de esta información, pues ya veíamos a Rodolfo Martínez ahí, este, abordar al presidente, hacer su respectiva, pues, petición de ayuda ante este caso que además engloba corrupción. Este exconductor de la pipa de gas LP desafía el poder de Evangelina Zaragoza López, que es dueña de esta empresa de Baja Gas and Oil, hija también de Miguel Zaragoza Fuentes, conocido como el rey del gas LP en México. Y propietario de este conglomerado de gaseras. Así, pues, con desesperación evidente, al principio del video, pues, se escucha ahí como que va entre risas, como si fuera nada más el gusto por saludar al presidente. Pero, pues, queda claro que de por medio también está ese nerviosismo de que por fin va a ser escuchado, que va a llegar a oídos del presidente, pues, esta posible, este caso de corrupción y además que lleva el sello de injusticia, ¿no? Así el presidente daba respuesta, vimos que le pidió incluso hasta un número telefónico. Y, bueno, mire, aquí le decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, dile al gobernador Jaime Bonilla, al conductor, quien con impotencia, pues, trataba de explicar su problema, que lo tiene además en silla de ruedas, sin un riñón y con un paso de estar en prisión. Así de delicado es este asunto, este caso del señor, pues, que por no tener que traer en la conciencia un cargo de una tragedia que se pudo haber evitado, esto por la falta de mantenimiento que tenía dicha pipa, ¿no? Y, bueno, aquí este asunto, pues, revela también, ya se sabía, este chofer de la empresa de Evangelina Zaragoza López, que tuvo este accidente en las 5 y 10 al conducir en abril del año pasado, 2020, una de las principales vialidades ahí en Tijuana, al parecer la pipa de gas and oil tuvo una falla mecánica, por lo que la estrelló contra un puente y una persona terminó sin vida. Desde hace 20 años, esta familia, la familia Zaragoza Fuentes, controla 58 permisos para almacenar, expedir y distribuir, y además transportar gas licuado de petróleo en Baja California. Los gobiernos federal y estatal no han logrado romper con este supuesto monopolio del gas en Baja California. En febrero del 2018, la COFESE inició la indagatoria sobre prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP. En marzo del 2019, se abre otra investigación sobre prácticas monopólicas relativas en este mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución de esta sustancia. La institución Antimonopolios informó en estas dos indagatorias que están en proceso y se mantienen en el tiempo establecido de la ley para entregar los resultados correspondientes. Jaime Bonilla fue instruido por el presidente de la República para que ayudara al exconductor de esta empresa que ya la Fiscalía General del Estado de Baja California, pues se supone, está haciendo algo. Si resulta cierto que están coludidos con esta empresa, pues imagínense ustedes, es que difícil para este señor tener que pedir justicia así, prácticamente con las manos atadas, ¿no? El gobernador de Baja California, por su parte, pues recordó que Rodolfo Martínez abordó al presidente de la República carro a carro para solicitarle protección legal frente a este pleito legal que enfrenta con la gasera, ya que la Fiscalía quiere darle más de 20 años por este suceso. Pero bueno, al día de hoy, ¿qué ha sucedido? Pues este chofer de la pipa volcada, este hombre que veíamos pidiendo ayuda desesperado al presidente, no ha tenido acercamiento con las autoridades estatales, suplicó ayuda al presidente como lo veíamos, porque esta empresa de gas lo dejó totalmente abandonado. Así, esta situación no ha tenido acercamiento con las autoridades estatales. Podemos ver aquí la fecha de publicación de esta nota de la jornada, ahí sí la pueden ver en pantalla, amigos. Pues esto es parte de lo que está viviendo este señor que está completamente desesperado. ¿Por qué? Porque nada más no logra que llegue la justicia a su caso, porque nada más, como muchos otros, pues está viendo que no hace nada la Fiscalía, está ahí intentando, pues, que salga una resolución a su favor, ¿cómo va a pasar si están coludidos? Bueno, y bueno, parte de la información, ahí pueden ver la fecha precisamente de la publicación de la nota, que hasta el momento, pues, no se ha tenido ningún acercamiento. Pero bueno, amigos, pues, como siempre, estos monopolios, estos empresarios que supuestamente trabajan de manera correcta, sale así, esta situación a la luz, deja al descubierto este asunto. Y mire, pues, aquí la información un poco más detallada de que este señor, Martín Escobarubias, pues, también está afectado porque después de este accidente, sus riñones ya no le funcionan, perdió su empleo y tiene dificultades de movilidad. Martín Escobarubias, trabaja como chofer de taxi en estos momentos para poder salir adelante. Dice, solo le puedo decir que fue abandonado desde el primer día. Fui encarcelado en la penitenciaría de la Mesa de Tijuana y sigo en mi casa porque sigo firmando. Desde ahí, dice, me dejó totalmente abandonado los golpes. Debido a los golpes, perdí los dos riñones, la cintura no me funciona bien, ya quedé todo desgraciado del cuerpo, ya quedé todo mal. Pero en su momento se va a saber, ahorita no puedo dar entrevistas. Es todo lo que menciona esta nota de la jornada. Ahí respecto si habría algún acercamiento con algún fiscal para saber qué va a pasar. Por el momento, pues, no hay cómo hablar, no hay otra manera de obtener información. Ahí la aseguradora de esta gasera, pues, dijo que había un acuerdo con la parte afectada, que se le pagó en su momento a los afectados un monto de 550 mil pesos por el daño ocasionado a los familiares, pese a que, pues, Covarrubia se desistió del juez que estaba ordenando este pago por la situación culposa que le derivó este accidente. Pero, amigos, su comentario es bien importante ante esta información. Me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto, pues, de este video, de esta petición que se le hizo al presidente, de los casos de corrupción que existen en las fiscalías, no solamente de este estado, sino, pues, de algunos otros, si usted conoce alguno, pues, que lo exponga también a través de este su canal. Les agradezco haber estado conmigo hasta este minuto del video. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos más información. Mi nombre es Ceci Villalpando. Un gusto, como siempre, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.